Son subsidios no reintegrables de un millón de pesos para compra de materiales, para alguna refacción del club, la construcción de vestuarios, en definitiva lo que la institución decida. En esta etapa, en esta parte de entre noviembre y diciembre, hemos entregado, estamos entregando, mejor dicho, 25 aportes, que son los primeros 25 clubes, que como siempre nos pide el gobernador, que lo entreguemos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y para nosotros es un programa que lo llevamos muy en el corazón. Yo como deportista también, porque me crié en un club. Y sé de la importancia que tienen los clubes, sé de la importancia que tiene para nuestro deporte, que está organizado a través de ello, la cantidad de chicos que van a las diferentes instituciones deportivas. Y como yo siempre digo, y nunca me voy a cansar de repetir, el deporte es una herramienta educativa muy importante, que complementa lo que hacemos los papás en casa y lo que hacen los maestros en las escuelas. Así que la verdad que se cierra un círculo muy importante y todos, el gobernador, todos los ministros, los intendentes, todos saben lo que significan los clubes a nivel social. Y apoyar a los dirigentes que con tanto esfuerzo llevan adelante la institución, juntan peso por peso, le quitan hora a su familia y a su trabajo para que los chicos estén contenidos, los profes que trabajan en los clubes. En definitiva, esto es un programa que la verdad que nos da muchas satisfacciones. Y como siempre nos gusta ir a los lugares, ¿no? Estar en contacto con los dirigentes porque siempre surgen cosas, ¿no? Te ponés a charlar un rato y sabés tal o cual problemática y, bueno, después ves la manera de solucionarlo. Así que el presidente ya me ha dicho que el año que viene cumple 100 años, así que lo vamos a encontrar en la fiesta del deporte, en la entrega de los premios Cóndor. Así que seguramente nos estaremos viendo ahí. Y 100 años no es poco, ¿no? En una institución deportiva. ¿Cómo se implementa la compra, los gastos, el club, a través de este programa? Bueno, acá cumple un rol fundamental el Bancor, el banco de la provincia de Córdoba, porque la entrega de fondos es a través de una tarjeta de débito, donde cuando lo entregamos ya la institución en 72 horas va a tener depositado el millón de pesos, entonces lo va a poder gastar en los diferentes comercios. Hay algunos comercios que han adherido, de acuerdo a las cámaras, al programa, que seguramente tendrá un descuento extra y si no, seguramente el presidente debe conocer acá en los corralones y un poquito seguramente le va a pedir un aporte, como hacen siempre los dirigentes. Y es una forma que nos da, más allá que uno sabe que cuando da dinero a las instituciones deportivas siempre llegan y están en buen término, pero también nos da la posibilidad de controlar bien el gasto, porque bueno, el programa del gobernador Schiaretti ha destinado 100 millones de pesos, que no es poco, entonces bueno, la rendición de cuentas también siempre hay alguna complicación, pero bueno, a través de la tarjeta nos garantizamos obviamente que tengamos esa rendición y podamos cumplir en tiempo y forma con todos los trámites administrativos. ¿Hay clubes que se pueden sumar todavía, Héctor, o ya está todo entregado o destinado? No, 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 este programa no tiene límites. A ver, yo no tengo ninguna duda que seguramente, yo ya le he comentado al gobernador que ha tenido un éxito, hay muchísimas instituciones que se están anotando, hay otras que están completando los papeles, obviamente porque se tienen que estar en regla, ¿no? Para recibir el millón de pesos es una de las exigencias del Tribunal de Cuentas. Pero tenemos un equipo que los va a ayudar y obviamente nosotros aspiramos que esto se siga replicando, que terminemos de entregar estos 100 primero y seguramente vengan otros 100, porque la verdad que la ayuda de las instituciones deportivas todos sabemos que es muy importante. Gracias.